bueno me encuentro otra vez aquí en la agencia yamaha de la gran vía esta vez voy a presentarles lo más nuevo que tiene una moto año 2024 con diferentes colores que está súper chiva así que voy a recibir ayuda en este vídeo vamos a entrar aquí a la agencia así que este vídeo va a estar bien interesante y 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 Gracias por ver el video. 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 Y lo que yo más valoro es la comodidad de estación. Ya la probamos y está pero riquísima. Como el tema de las luces son luces LED, tanto atrás como adelante. Vías convencionales, ludera flotante, igual que la FZS 3.0. Las llantas son llantas de doble propósito. Ahora puedes hacernos el honor de una prueba de sonido. No sé si es la luz. No sé si es la luz. A la luz. Cuando descende la moto normalmente se enciende el gel, pero va a tener la posibilidad de descender la luz principal o apagarla. Aquí se maneja en una sola luz para la atila baja. Aquí hay el motor, 149 DC, Fuel Injection con sistema ECO. Quería enseñarte también, no sé si te puede acercar para acá, es un extra que podría valorar a cualquier persona que use la moto para trabajar, con un surtidor de energía de 12 voltios, una cigarrera. Ahí puedes conectar y andar cargando tu celular. Si trabajas de delivery y quieres andar tu celular, hacer un viaje largo y no quieres que se te descargue, pues puedes estarle surtiendo energía desde ahí. La verdad que sí, se agradece bastante eso en ese aspecto de lo del cargador, porque si hay varios que andan todito el día afuera en su moto y la verdad es que a veces sí se necesita urgente cargar el teléfono. La calidad de los pies más mejorado, bien difícil, porque generalmente los productos Yamaha traen cosas muy buenas. Siempre lo que más valoro yo, como te digo, es un aspecto retro, vintage, con una mezcla de moderno. La moto está muy atractiva a los ojos, llama la atención, salís de lo normal y es altamente customizable. No le puedes hacer tus mejoras a tu gusto. Tiene esta pequeña defensa que te sirve para tomarte para el pasajero, para que vaya agarrado. Le puedes poner una parrilla si quieres andar baúr. Le puedes poner una soldadura por si quieres andar baúres laterales, ahí como vos querás. Y ahora, lo más importante, ¿cuánto cuesta? 3.340, precio de introducción. Normalmente 3.590 iba a ser el precio, pero ahorita está el precio de introducción 3.340 disponible. Efectivo, aceptamos bitcoin, transferencia electrónica, tarjetas de crédito, podemos usar tasas cero y tenemos financiamiento disponible. Ahora bien, vamos a la pregunta que hace todo salvadoreño. ¿Con cuánto se llena el tanque? Máximo 12 dólares. Con tanque casi que seco. Normalmente, siempre que uno deja una parte de la... Dejas una parte de... El poquito de reserva. Con 11 dólares la está fundada. Sí, está bastante económica. Creo que de un uso regular la gasolina te... Yo digo que dura, pues. Dos dólares diarios es lo que vas a gastar. Un dólar, dos dólares diarios. O sea, sólo para ir a tu casa, al trabajo, pues. Y si tenés el trabajo relativamente cerca, no vas a gastar nada. O sea, súper económico. Eso es lo que me gusta. Algo que no te he comentado. Que trae la tecnología Wai Connect. O llamas a Motorcycle Connect. Ajá. Eso es que puedes vincular la moto con el celular. Vas a la aplicación y ya... Este tiene un código QR, que lo puedes hacer mediante el número de chasis. Y ya vas a la aplicación, te conectas a través de eso que te acabo de mencionar. Y ya tenés el acceso a la tecnología Wai Connect. ¿Para qué te sirve? Bueno. Para empezar, te muestra a dónde fue la última vez que parqueaste la moto. Por decirlo así, ves en GPS a dónde está. Ajá. El último parqueo. Puedes llevar un control y un registro de viajes diario. Ajá. Un control diario de consumo de combustible, de consumo de aceite. Puedes ver la... Puedes incluso cambiar la computadora de la moto con asistencia de la aplicación. ¿Pero eso solo en esa moto o en cualquier moto de aquí? La 3.0 lo trae, pero no trae el módulo. Ajá. Para Latinoamérica no pusieron el módulo. Pero si vos pusieras la pequeña, el pequeño módulo incluso lo podrías tener. Lo trae la, lo trae la R15 de 4.0 y lo trae ahora esta moto. Es un, es un, algo bastante, bastante nuevo que no se, no se ve mucho aquí en el país. Y está bastante interesante, porque como te digo, puedes llevar el control de tu motocicleta en tu celular. Mira, yo no, nunca he tenido una moto, pero aquí según la experiencia de Roberto, que él es cliente de Yamaha. Ajá. Él tiene eh... Una 3.0. Esta es verdad. De hecho yo se la vendí. Es cierto. Me la vendió de cierto. Sí. Me convenció cuando la vi. Correcto. Y la verdad es que yo he sido testigo que esa moto es buenísima. O sea, aquí mira, te cuento, yo he tenido tres FZs. Ajá. Mi primera FZ fue una 2011, la primera vez que vieron que venían carburadas. La llegué a 110.000 kilómetros sin tocarles nada más que mantenimientos. Y me cayó varias veces. Y me cayó varias veces. Y la moto impacta. Pues aquí... Yo le estaba diciendo a Félix, que yo soy de... A mí me gusta esta moto. Bueno, yo he tenido mucha Yamaha. También tuve la FZ25 esta manzama. Pero vine a ver esta. Y créeme que me da ganas de agarrarla. Y en este color mate. Este color mate. Por cierto, no sé si se puede enfocar los otros colores. Negro, azul. Aquí está el color negro. Está bastante bonita. Me vieron. La azul. Para gustos los colores. Sí. Entonces ya en este simple motos me inclino últimamente en el negro. Es más elegante, ¿verdad? Es elegante. Sí, un color más delicado. El negro no es para preparar. Tienes que saberlo. Tienes que saberlo. Es una masturbidad. El color anaranjado. Hay poca moto color anaranjado. Es súper bonito. Y tenés razón lo de los diseños vintage, porque se ve como un diseño algo clásico, la verdad. Hermosa se ve. A mí me encanta la presencia de la moto. Bueno, no sé si puedes hacerlo en otro modo, así. Desde aquí, así como la estoy viendo yo. Esa moto llama la atención por donde la veas. Mira, lo que me llama la atención es que el foco... Como que es parrilla de cocina, se ve, algo así. Fíjate que es altamente customizable, de hecho, algo que no te mostré son las polveras. Esto es para poder meterte a balastear, así que el polvo daña las barras. No. Sí. Ahora tengo una pequeña curiosidad. ¿Cuál es la moto más económica que tienes disponible? La Cruz. La Cruz. Económica en precio y económica en rendimiento. ¿Y cuál es? El diablo, que la hice. Allá está el final. A ver. Este es un motor de trabajo, para darle duro de 6 a 6. No te creo. Sí, sí. Un motor 110, pequeñito, el precio de 1500, o sea... ¿1500 dólares? En 1490 te la llevas. Está baratísima. Sí, y con 5 dólares haces dos semanas de trabajo. Ajá. Sí, bueno, depende qué tanto vea. Bueno, voy a hacer la demostración. Si me siento cómodo en la moto, yo solo le voy a dar mi tarjeta y mi ruida, Félix. Vale. Todo va a entender cómo se siente bien, amiguita. ¿Qué es lo que se siente? Ah, ayúntate, carácter. No te creo. Uy, ay, ay. Si ya está viejo, ya tengo 30. 31, madre. Sí, eso sirve bien. No, 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 cabra, aquí está muy grande. Está grande. Casi sin pocas. Básicamente. Pero, vale, ¿cuál es tu recomendación para alguien de corta estatura? Claro. Cuando se paren los semáforos, que no va a poder estar así. Vale, pero me pere. Aquí. Sí. Y saca un poco la cara. Así. Así. Ajá. Ajá. Aquí, don Kevin, no puede poner los pies en el suelo. No, porque tengo que estar en contillas todavía. Sí, eso es eso. Mira, la verdad es que esta moto me domina, no puedo estar. Mira, me tiemblan las patas, me parlan las manos. ¿Cuánto me dices? Ah, no sé. Yo creo que llega el 1.50. ¿1.49? 1.50 por ahí. Pero, ah, te explicas. Pero, mira, el asiento, pues no hay mentira, está bastante cómodo. Es que mira, te explicas, cuando van a ver a nosotros, lo último que va a hacer es que lo que tienes, oye. Ajá, como lo he dicho, solo es semáforos. Pero la nueva parte de tengo, va a entrar arriba. ¿Qué más, sí? Oye, va a ir. Así ya sabía que la polla parte del tiempo. Sí. Y ahí en el coche. Pero si en los semáforos. No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema, si piensas. Sí, porque está pesadita. Lo que pasa es que cualquier otro ya en el ensayo, que el equilibrio es un problema. Pero estas motos, o sea, si estas tienen un centro de la verdad, es diferente. Pero, excelente, o sea, estas motos no requieren para equilibrar, no requieren mayor fuerza. O sea, si te fijas, casi que sola, con el más mínimo esfuerzo, y el equilibrio es diferente. Ah, pues yo soy el inútil, entonces, no hay problema. Siempre lo hemos sabido. Si la tienes casi que sola, vos tenés que poner, hacer un mínimo esfuerzo, y la moto va a estar parada. La gente cree que se la veía de lado, pero en el mismo difícil. Sí, es que cuando la gente pudo, cuando hay peca, hay peca. Cuando uno mueve en esto, pues sí. Ahora tengo una curiosidad. Cuéntame. ¿De quién? Entonces, le he echado broma a esa, pero no sé si la tienen ahí, muy arrinconada. Ah, lo que pasa es que la pusimos ahí, parecía la de esta. Pedro, ya te la voy a mostrar. Bueno, esa es una moto de otra marca. Ah, sí, es una marca inglesa que se llama Triumph. No, es inglesa. Sí. Es un motor 660 de 3 cilindros, inyectada, como de manejo. Este sí es un avión. Es para ciudad, andar en un avión en ciudad es, pues, una nave. ¿Cuántos, corre, cuántos kilómetros por hoy? Te va a dar unos 230, 240 máximo. ¿Qué? Sí. Vuela. Aquel día que nos fuimos con Roberto desde la ceiba hasta ahí por el matón al de la Petal, íbamos haciendo índex. Uno, dos, tres. ¿Qué es esto? Excelente. Un tratador. Ahora bien, ¿por qué no tienen para agarrarse? Y básicamente, tienen la porción del pasajero para cumplir la norma del pasajero, pero, honestamente, lo mejor es andar solo en ella. Sí puedes andar una chica ahí, a un familiar, a un amigo, pero las motos deportivas nunca tienen para sujetarse. La mayoría, las R, no tienen. Las motos tuvimos y tienen para sujetarse, pero la mayoría de motos deportivas no tienen para sujetarse. Bueno, aquí tenemos a Navi probando la espectacular FZX. ¿Cómo la sentís? Ey, me gusta cuando le hacen así los resortes. Se ve como que la suspensión. Mira, una pregunta. ¿Qué le hicieras? ¿Qué modificaciones le hicieras? En una moto, customizables. Yo anteriormente, ¿qué le haría? Quiero saber qué le haríamos. Yo si le pusieras las... ¿Le pusieras qué? Las Vax. Las Vax. Hay varios tipos de laterales. Yo no había hecho ya más Avedre también. Ahí está aún muy descansado. Si lo quisiera nada más para delivery, No me atrevo a interrumpir. No, no. Ok, bueno. Bueno, yo la voy a decir que mantérense la misma a la... ¿Sabes qué le haría yo? ¿Sabes lo que le haría yo? ¿Sabes lo que le haría de tener en mente? El que llevó, no sé si móvulo a la penaza. ¿Qué? Pero le da más profundidad que esta penchera. Sí, la pura penchera de este. ¿Sabes qué? Yo no, yo a esa penchera se encontraría en ese día. Bueno, mira. Yo esto lo hiciera negro. Lo forrara negro a esta base. Para que toda la... La suspensión se viera oscura. Eliminara los espejos. Y le pusiera espejos, pero originales, de redondos aquí. De n-bars. Hacerlo más retro todavía. Sí. Y yo como sabes que me gustaron la partida, eliminaría el timón y le pondría un timón corto. Para que sea un poco así. No, a mí sí me gusta así. Y la careta de aquí. ¿La qué? Se le puede poner rompimiento a esta. Una careta así como la... Como la XSR Abarth. Nunca la has visto. O sea, llevo aquí como un pequeño... Un pequeño... ¿Cómo te puedo explicar eso? Un cobertor aquí que tiene como el rompimiento aquí así. Hecho para atrás. Eso le haría. Yo sí le pintaría la penchera de... Bueno, de eso lo que se le metí y se miraba mejor. Sí, de hecho sí. Esto me da. Esto me da. Sí, la red. Sí. Estilo ochentero. Estilo ochentero. ¿Vos qué le dirías a esta moto? Eh... Primero comprarla, verdad. Exacto, exacto. Como no sé mucho de la moto, no le hiciera mucha modificación. Quizás por ser elano... Sí, no sé. ¿Esto tiene su pensión ajustable de trabajarla un poquito? Se puede. ¿O no? Mira, se puede darle presión al monoshock. Para que baje un poquito. Pero la gracia de esta moto es que tenga la altura que tiene. Sí, a las seis, siete. Mira, de las que me gustaban fue de las que me enseñaste, que es para ser libre y todo eso, la de 1500. Pero esta, yo no le hiciera, no sé, en modificaciones. Sí, cabal. Mira, yo como soy de... Soy una alma modificadora, yo sí. No puedo quedarme con las cosas como vienen. O sea, ¿qué te gusta el turno de la moto? De hecho, el mi R15 ya la empecé a modificar. Ah. Sí, ya la empecé a modificar. ¿Qué? Mira, esta que está de chula, esta son... Me ha convencido. ¿Sabes qué llama la atención? El asiento. Porque no siempre va a haber una moto que tiene ese tipo de asiento. Sí, en la mayoría, sí, estas son como tipo de granulada, ¿verdad? Hay unas que son de pieza, pero estas en el asiento, como se ve, se ve bien cómodo. Por ejemplo, aquí. Aquí ven, se ve que está individual, el del pasajero. Ajá, sí, de dos piezas. Y esta es diferente, pues. Pero es un material liso. Y aquí en un solo... Un solo asiento. No, y se notan los materiales de calidad que tiene. Antirresbalante, las costuras. Sí, pero un azul mate con rines dorados, o sea, mira... Esa es la vista que me gusta a mí. Esa es el ribete de los rines que me gusta. Esa es la línea naranja. De lo que se habla poco, ¿verdad? Es también del... Del... Y del tablero. Súper bonito. Este ya tiene marchas engranadas. Ya tiene marchas engranadas. O solo neutro, Tomar. Solo neutro. Solo neutro. La emergencia sí me marca la velocidad, pero a la larga, fíjate que no es tan genial. Bueno, lo puedes ver. El problema es que tu mente sabe que las marca. Y rápido volteas a ver el tablero. Entonces, siento que me distraes. Ya te estoy viendo en qué ver la ciudad voy. No es como cuando lo llevas en la mente. No volteas a ver, vas... Mira, te estaba diciendo de que... Este modelo con azul y con rines dorados también se ve espectacular. Sí, va. Ya viéndola bien. Tiene el mismo color de la FZS 3.0, el de la Yamaha FZ25. La diferencia es que esta parte de aquí es una gris negra, mira el asiento. ¿El qué? El asiento. Ah, y es cierto. Eso es un dato curioso. Es que aquí el asiento es negro. Y en esta, gris. El gris. Se separa los contrastes. Pero me gusta cómo se mira con los rines dorados. Le da otro toque. Y lo que pasa es que el negro contrastado como dorado, fíjate. Mira, a mí yo creo que la que me ha gustado es esa. ¿La gris? ¿Cuál es esa? La larga. No, la larga. La gris con... ¿Esta, no? Ah, se le ha necesitado con tu sueño. Esa y esta. Esa, esa. Esa, toma. Esa, toma. ¿Sabes por qué me gusta? Es correcto. Porque la nueva de pasajeros, te queda bien en el agarre de esto. Pero lo demás sí, es que fíjate que los colores, por ejemplo, la otra color negro con toqueses, ese es el color. Yo sí soy fanático de los colores brillantes. Sí. No lo digo, por lo que. No, no, no. No, no, no. Este marajador no necesita ser tan brillante para resaltar. No, no. Perfecto. Metálico. Yo creo que esto sería el todo. Pueden venir aquí a la agencia Yamaha de la Gran Vía. A ver esta espectacular moto. FZX 2024. Y aquí hay variedad de la estrada que son más cómodas si usted quiere trabajar de... ¿Algo de propósito? ¿Qué? ¿Algo de propósito? ¿Es cierto? ¿Cómo? O sea, de que puedes andar por tierra como un asfalto. Allá son doble propósito. A veces montañesa, como aquellas. Esas son doble propósito. Tenemos scooters. Las montañesas están bastante chivas. Así les dicen que en realidad son todoterrenos o doble propósito. ¿Y solo cuesta tan solo 3.192 dólares? Las 150. Y otro dato curioso, que saben en camisetas aquí en la agencia. Claro. Para que te hagas cuenta de tu moto. Ahora bien, los precios de los cascos. Porque estos, como son un casco certificado, ¿en cuánto están rodando los precios? ¿85 dólares? ¡Claro, 85! Está bien la seguridad primero. En noviembre vamos a tener la vuelta de Yamaha. ¿Sale video? ¡Sale video! ¡Vamos con todo! Vamos a dar una vuelta en la Yamaha, pues. Posiblemente se refiere a la moto. No. Sí. En el list de la Yamaha pueden importar. Se les va a hacer una de estas. O una 3.0. Pero esta abotación. Sí, lo que la gente ponga. Yo diría esta. Vale más. Tiene más nueva. ¿Sí? Yo, yo, bueno, obviamente la opta. Yo le voy a optar por esta. Yo definitivamente me compro esta. Así es. Bueno, entonces gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo. Gracias aquí al mero, mero crack Félix Omaña. También a Roberto, porque él es cliente de Yamaha. Bueno, entonces ya saben. ¡Sale video! ¡Sale video! ¡Sale video!